No me canso de bailar Solo tengo que esperar Porque el triunfo llegará Bailo, bailo, bailo cada momento Bailo, bailo, bailo lo siento dentro Bailo, bailo, bailo me invento un paso Sin parar, sin parar, sin parar Salto, salto, salto de nota en nota Bailo, bailo, bailo me vuelvo loca Sigo, sigo, sigo que la fatiga Pasará, pasará, pasará Es igual Solo tengo que esperar Porque el triunfo llegará Bailo, bailo, bailo no me enamoro Bailo, bailo, bailo soy prisionera Bailo, bailo, bailo la vida intera Sin parar, sin parar, sin parar Salto, salto, salto de nota en nota Bailo, bailo, bailo me vuelvo loca Sigo, sigo, sigo que la fatiga Pasará, pasará, pasará Bailo, bailo, bailo cada momento Bailo, bailo, bailo lo siento dentro Bailo, bailo, bailo me invento un paso Sin parar, sin parar, sin parar Salto, salto, salto de nota en nota Bailo, bailo, bailo me vuelvo loca Sigo, sigo, sigo que la fatiga Pasará, pasará Pasará, pasará Pasará Bailo, bailo, bailo cada momento Bailo, bailo, bailo lo siento dentro Bailo, bailo, bailo me invento un paso Sin parar, sin parar, sin parar Desde hace tiempo nos faltan momentos felices a solas Cuando intentamos hablarnos de pronto no encuentro palabras Yo no sé lo que sucedió Yo no sé cuál es la razón Pasará, lo sé, este momento triste Pasará, lo sé, porque el amor existe Porque el amor nos da fuerza, nos da confianza, nos hace soñar Pasará, pasará Pasará, pasará Pasará, pasará Porque el amor nos da fuerza, nos da confianza, nos hace soñar Pasará, pasará Pasará, pasará Estos momentos amargos, mejor olvidarlos, pasaron Pasará, pasará Necesitamos pensar que este tiempo tan triste se aleja Pasará, pasará, pasará Pasará, pasará, lo sé, este momento triste Pasará, pasará, lo sé, porque el amor existe Porque el amor nos da fuerza, nos da confianza, nos hace soñar Pasará, pasará Pasará Pasará, pasará Porque el amor nos da fuerza, nos da confianza, nos hace soñar Pasará, pasará Pasará, 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 pasará Pasará, lo sé, este momento triste, este momento triste Pasará, lo sé, porque el amor existe Porque el amor nos da fuerza, nos da confianza, nos hace soñar Pasará, pasará Pasará, pasará Pasará, 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 pasará Pasará, 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 pasará Pasará, 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 pasará Pasará, 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 pasará Yo no sé qué es lo que haría para verte Yo no sé lo que daría por tenerte Amor, no sé lo que decirte Amor, no sé lo que ofrecerte Porque tú eres un bandido Me has robado el alma, me has robado la vida Porque tú eres un bandido Me has dejado sola, me he quedado perdida Te daría todo el mundo si pudiera Bajaría las estrellas a la tierra Si tú, amor, me lo pidieras Si tú, amor, me lo exigieras Porque tú eres un bandido Me has robado el alma, me has robado la vida Porque tú eres un bandido Me has dejado sola, me he quedado perdida Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Vuelve otra vez conmigo Porque tú eres un bandido Me has robado el alma, me has robado la vida Porque tú eres un bandido Me has dejado sola, me he quedado perdida Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Vuelve, vuelve otra vez conmigo Porque tú eres un bandido Me has robado el alma, me has robado la vida Porque tú eres un bandido Me has dejado sola, me he quedado perdida Esta historia no es corriente Parte del alma De la gente Soy feucha, ya lo ven Y también algo pequeña Soy tontita, ya lo sé Pero no tengo problema Soy vaquito y algo calvo Mi barriga es una pena He nacido, desgraciado Y siempre tengo la negra Que pareja tan extraña Entran ganas de tirarla ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da? Si hay juventud Tira pa'l ángel Cuando hay salud No somos guapos Pero es igual Si somos ambos Tan para cual Esta historia No es corriente Porque somos Diferentes Son mis ojos Dos luceros Que iluminan la mañana Destropajo Tengo el pelo Y mi pecho Es una tabla Ando siempre Sin un duro Y mi suerte No es muy buena Tengo cara De mi subo Y mi cuerpo Es un poema Esta historia Esta historia No es corriente Parte el alma De la gente ¿Qué más nos da? Si hay juventud Tira pa'l ángel Cuando hay salud No somos guapos Pero es igual Si somos ambos Tan para cual Qué pareja Tan extraña Entra en ganas De tirarla Esta historia Esta historia No es corriente Parte 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 el alma De la gente Que más nos da Si hay juventud Tira pa'l ángel Cuando hay salud No somos guapos No somos guapos Pero es igual Si somos ambos Tan para cual Esta historia No es corriente Parte el alma De la gente Que pareja Tan extraña Entra en ganas De tirarla Tengo una amiga Tengo una amiga Que su marido Se queda mucho en casa El pobrecito Está malito No tiene fuerza Por eso no trabaja Y así mi amiga Cada mañana Madruga mucho Y se marcha a la oficina Pero una tarde Que se encuentra mal Regresa pronto Para descansar Y se encuentra una mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y se encuentra una mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y el cara dura Le dice Que le deje Que explique Que sintió mucho frío Que ha llamado doctor Y que después de mirarle Le extendió su receta Le dejó la enfermera Que le dé calor Y así mi amiga A su marido Desde ese día Le carga de la casa Lava la ropa Se va a la compra Y a mediodía Prepara la comida Después la espera Pero mi amiga Regresa tarde Cuando le vienen ganas Desde esa tarde Que estaba tan mal Y su marido La quiso engañar Porque tenía una mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Porque tenía una mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y el cara dura Quería Que mi amiga creyera Que sintió mucho frío Y que vino el doctor Y que después de mirarle Le estudió su receta Le dejó a la enfermera Que le dé calor Porque tenía una mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Porque tenía una mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y el cara dura Quería Que mi amiga creyera Que sintió mucho frío Y que vino el doctor Y que después de mirarle Le extendió su receta Le dejó a la enfermera que le dé calor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, qué dolor! Una mujer en el armario ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, qué dolor! Y el cara dura quería que mi amiga creyera Que sintió mucho frío y que vino el doctor Y que después de mirarle le extendió su receta Le dejó a la enfermera que le dé calor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, qué dolor! Una mujer en el armario ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, qué dolor! Y el cara dura quería que mi amiga creyera Que sintió mucho frío y que vino el doctor Y que después de mirarle le extendió su receta Le dejó a la enfermera ¡Qué le dé calor! Te tengo preocupado Te tengo preocupado Estás obsesionado Te estás volviendo loco Por mi cariño mío Estamos enfadados A decir que estás enamorado No hace falta que vayas por la calle A decir que le quieres solo a mí Dame un beso Dame un beso Dame un beso Así Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Solo a ti Y si no te hago caso Te pones solo a un paso Al borde del infarto Perdona vida mía Y cuando estoy contigo En vez de estar calmado Tu corazón se agita Da saltos de alegría Espérate un momento No grito esté contento Tampoco es necesario Que te pongas así Dame un beso Dame un beso Dame un beso Dame un beso Así Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Solo a ti No hace falta Que vayas por la calle A decir Que estás enamorado No hace falta Que vayas por la calle A decir Que me quieres Solo a mí Dame un beso Dame un beso Dame un beso Así Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero solo a ti Dame un beso, dame un beso, dame un beso así Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero solo a ti No hace falta que vayas por la calle A decir que estás enamorado No hace falta que vayas por la calle A decir que me quieres solo a mí No hace falta que vayas por la calle A decir que estás enamorado No hace falta que vayas por la calle A decir que me quieres solo a mí Puedo ser tan diferente, agresivo o muy prudente Puedo amarte o despreciarte, quererte, mimarte o no quererme hablarte Por mi forma de sentir, por mi modo de pensar Soy lo mismo gran señora, que una mujer fatal En las cosas del amor, casi siempre lo mejor Es nadar entre dos aguas, por eso digo no ¿Por qué? No, no vamos al mar, no sabemos nadar Ni luchar contra la corriente No, no vamos al mar, no sabemos nadar Nuestras vidas son diferentes Déjame que no me quiero, no me quiero matar Déjame que no me quiero, no me quiero mojar Puedo ser de dos maneras Mentirosa o muy sincera Orgullosa y altanera Humilde, serena, la calma o la tormenta Por mi forma de sentir, por mi modo de pensar Puedo ser una paloma o un águila real Unas veces digo sí, otras veces digo no Siempre nado entre dos aguas En cosas del amor ¿Por qué? No, no vamos al mar, no sabemos nadar Ni luchar contra la corriente No, no vamos al mar, no sabemos nadar Nuestras vidas son diferentes Déjame que no me quiero, no me quiero mojar Déjame que no me quiero, no me quiero mojar Puedo ser tan diferente Agresivo o muy prudente Puedo amarte o despreciarte Quererte, mimarte O no querer ni hablarte Por mi forma de sentir, por mi modo de pensar Soy lo mismo gran señora Que una mujer fatal En las cosas del amor Casi siempre lo mejor Es nadar entre dos aguas Por eso digo no ¿Por qué? No, no vamos al mar No sabemos nadar Ni luchar contra la corriente No, no vamos al mar No sabemos nadar Nuestras vidas son diferentes Déjame que no me quiero, no me quiero mojar Déjame que no me quiero, no me quiero mojar No, no vamos al mar No sabemos nadar Ni luchar contra la corriente No, no vamos al mar No sabemos nadar No sabemos nadar Nuestras vidas son diferentes Déjame que no me quiero, no me quiero mojar Déjame que no me quiero, no me quiero, no me quiero mojar Ando para dar contigo diez mil kilómetros Y me niego a hablar de amores por teléfono Vivo para ver las noches de luna mágica Y bailar de madrugada con suave música Ir pintando corazones sobre los álamos Y a llegar la despedida Y a llegar la despedida a ponerme trágica Y a llegar la despedida a ponerme trágica Verme como la princesa de una película Un poquito de sonrisa y muchas lágrimas Yo, junto a ti Ya lo ves Soy así Soy así ¡Amerika! 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 Yo junto a ti ¡Amerika! Ya lo ves Soy así Soy así Y a lo ves Soy así ¡Así! Y decirte que te quiero con aire lírico Saludarte con modales aristocráticos Y guardar entre tus cartas algunos pétalos Desmayarme entre tus brazos, frágil y parda ¿Qué le voy a hacer si a veces no tengo lógica? Si no estoy en este mundo y soy poco práctica Si es que en realidad me siento dulce y romántica Porque estoy enamorada de ti, América Yo, junto a ti, ya lo ves Soy así, soy así, así, América 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 Eres mi rey, mi talismán La bomba que alegra a mí, champán Un beso suave Sobre mi boca loca, una caricia mansa Que no me cansa, que no me cansa Que no me cansa, eres por todo mi amor Por eso tú eres mi amor Y te busco Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Eres mi amor Mi solución Mi solución Mi solución Mi manera de ser Mi obstinación Mi nación Mi amor 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 Teo que me amarás tú también, por eso tú eres madre. Contigo me perdí, sin ti no tengo solución, me vuelvo loca sin tu amor, contigo no lo tengo claro porque pierdo la razón. Y así, y así, no puedo ni vivir contigo ni sin ti, y así, y así, desde el primer instante en que te vi. Son los celos un castigo que atormenta mis sentidos, cuando tú no estás conmigo, no sé, no sé, no sé qué puedo hacer. Cuando estoy entre tus brazos, pienso si estarás pensando, que otra voz me estás pensando, no sé, no sé, no sé qué es lo que haré. Y así, y así, no puedo ni vivir contigo ni sin ti, y así, y así, desde el primer instante en que te vi. Y así, si te acercas me das miedo, si te alejas del deseo, si te miro no te veo. No sé, no sé, no sé qué puedo hacer, porque tú me desesperas, porque nunca me consuelas, porque solo te aprovechas. No sé, no sé, no sé, no sé qué es lo que haré. Y así, y así, no puedo ni vivir contigo ni sin ti, y así, y así, desde el primer instante en que te vi. Y así, y así, no puedo ni vivir contigo ni sin ti. Y así, y así, y así, y así, desde el primer instante en que te vi. Son los dedos un castigo, que atormenta mis sentidos, cuando tú no estás conmigo. No sé, no sé, no sé qué puedo hacer. Cuando estoy entre tus brazos, pienso si estarás pensando, que otra voz me estás pensando. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué es lo que haré. Y así, y así, no puedo ni vivir contigo ni sin ti. Y así, y así, desde el primer instante en que te vi. Te quiero, te quiero, te quiero, porque sí te quiero, te quiero, y quiero estar junto a ti. Te espero, te espero, no tardes mucho en venir. La playa, la playa, está tranquila, ¿lo ves? La arena, la arena, está quemando mis pies. Te quiero, te quiero, seré feliz cuando estés. Ahí estás con el sol que va dorando tu piel. Ven aquí, probarás mi naranjala con miel y la brisa caliente. Mece tu pelo como un vuelo. Te quiero, te quiero, te quiero, porque sí te quiero, te quiero, y quiero estar junto a ti. Te espero, te espero, no tardes mucho en venir. Ahí estás con el mar mojando tu bañador, ven aquí te daré un combinado de amor. Con un beso de fresa, que quien lo besa, nunca lo olvida. Te quiero, te quiero, te quiero, porque sí te quiero, te quiero, y quiero estar junto a ti. Te espero, te espero, no tardes mucho en venir. La playa, la playa, está tranquila, ¿lo ves? La arena, la arena, está quemando mis pies. Te quiero, te quiero, seré feliz cuando estés. Te quiero, te quiero, te quiero, porque sí te quiero, te quiero, y quiero estar junto a ti. Te espero, te espero, no tardes mucho en venir. Me gustas. Es increíble, pero me derrito por ti. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Tanto, tanto. Este rarísimo baile que hacemos aquí se llama tuca, 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 tuca. Y yo lo he inventado para poder decirte. Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas. Te quiero, te quiero, te quiero, ja, 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 por eso quiero estar así. Y cuando me miras y haces lo que quieres de mí. Tuca, 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 tuca. Se llama tuca, tuca, tuca. Me gusta. Yo lo he inventado para poder decirte. Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me guu. Me gusta. Ja, ja. Me gusta. Ja, ja, ja. Me gusta. Tanto, tanto, ja. Este rarísimo baile que hacemos aquí te quiero. Ja, ja, ja. Te quiero. Ja, ja, ja. Por eso quiero estar así. Y cuando te miro ya sabes que quiero de ti. Ja, ja. Y cuando te miro ya sabes que quiero de ti. Ja, ja. Y cuando me miras ya sé lo que quieres de mí. Tuca, tuca.